Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Y sucedió que el octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Le decían, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que la oían las grababan en su corazón diciendo, pues qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para la venida de Jesús con un bautizo de conversión. El bautizo, que con Cristo significa el inicio de la vida cristiana. Ahí es donde comienza la vida de la gracia en una persona. Pero me he topado en más de una ocasión con personas que me dicen, yo no voy a bautizar a mi hijo hasta que él cumpla 18 años y él mismo decida si quiere, porque no quiero imponerle ninguna religión. Cuando escucho algo así, siempre me surge el deseo de hacerles un planteamiento. Pues si no lo vas a bautizar por esas razones está bien, pero entonces sé coherente. Tampoco lo metas a la escuela hasta que sea mayor y también él decida. Tampoco le impongas una educación. Que él escoja si quiere ir al colegio, a qué colegio quiere ir, qué tipo de educación quiere recibir. Espérate a que tenga 18 años. Quizá pues él no quiera aprender inglés, sino francés, y tú lo estarías obligando a aprender un idioma que él no ha elegido y quizá no era el que él quería. Y es que en realidad, si no educas a un niño en la fe desde pequeño, no le estás dando la oportunidad que cuando sea mayor el hija, sino más bien se le estás quitando. Porque a un niño que le han quitado desde pequeño la oportunidad de conocer la fe, qué difícil hacer que ya de adulto vaya a optar por algo que ni siquiera conoce. En cambio, los que han sido educados en la fe, al ser mayores tienen toda la opción de seguir ese camino o también de abandonarlo, como de hecho muchos hacen. Juan es la voz que clama en el desierto. Jesús es la palabra. El contenido lo pone Jesús. Juan pone su voz. Eso es propio de un cristiano, que no nos predicamos a nosotros mismos. Ponemos nuestra voz para que Jesús hable. La palabra la pone Jesús. La voz la pongo yo. Prestarle voz a la palabra. Esa es la vocación del cristiano. Prestarle tu voz a Jesús para que él le hable al mundo. Que tu voz no sea altavoz de vanidades. Prestarle a Jesús tu voz, tus palabras, tu amor, tus acciones, tu vida, para que él actúe a través tuyo. Soy el padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Natividad de San Juan Bautista Natividad de San Juan Bautista Tu mujer te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan, que significa Dios es misericordioso. Natividad de San Juan Bautista Eran justos a los ojos de Dios. Libro de Cielo Volumen 18 11 de febrero 1926 Hija de mi querer Tú debes saber que cuando reina integra mi voluntad en el alma Todo lo que el alma hace es el desarrollo de la vida de mi eterna voluntad en ella. Así que no más has sido Tú quien ha llamado a mi Divina Mamá, sino mi misma voluntad que la ha llamado. Y sintiéndose llamar por una voluntad divina, la cual ha sido siempre íntegra y triunfante en ella. Ha advertido súbito que una de la familia celestial la llamaba en la tierra y ha dicho a todo el cielo Vayamos, vayamos. Es una de nuestra familia que nos llama a cumplir los deberes de la familia a la cual pertenecemos. Y helos aquí, míralos a todos en torno a nosotros, la Virgen, los santos, los ángeles, para hacer tu acto de adoración que quieres hacer y la divinidad para recibirlo. Mi voluntad tiene tal potencia que encierra todo y hace hacer a todas las mismas cosas. Como si fuera un solo acto. Por eso la gran diferencia que hay entre quien hace reinar a mi voluntad en ella y entre quien vive del propio yo. En la primera está una voluntad divina que reza, que obra, que piensa, que mira, que sufre. A cada movimiento suyo mueve cielo y tierra y une todo junto. De manera que todos sienten la potencia de la divina voluntad obrante en la criatura. Descubren en ella la nobleza, la semejanza, la filiación de su Creador. Y como hija de la familia celestial todos la protegen, la asisten, la defienden y la suspiran junto con ellos en la patria celestial. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Volumen 3, 2 de diciembre de 1899 Mi amor es fuego. Pero no como el fuego terreno que donde quiera que penetra todo lo vuelve estéril y reduce todo a cenizas. Mi fuego es fecundo y solo esteriliza lo que no es virtud. Pero a todo lo demás da vida y hace germinar las bellas flores. Hace producir los más exquisitos frutos y convierte al alma en el más delicioso jardín celestial. Volumen 8, 13 de marzo 1908 Así son las almas que han llegado a la unión conmigo. El calor de mi unión disipa de ellas el frío de las inclinaciones humanas. Que como frío para las plantas las vuelve estériles y despojadas de hojas y de frutos divinos. Las heladas de las pasiones, las nevadas de las turbaciones, impiden en el alma los frutos de la gracia. Estando el alma a la sombra de mi unión, nada le hace impresión. Ninguna cosa entra en su interior que disturbe nuestra unión y nuestro reposo. Toda su vida gira en torno a mi centro. Así que sus inclinaciones, sus pasiones, son para Dios. Y si alguna vez se hace una breve pausa, no es otra cosa que un simple ocultamiento mío para darle después una sorpresa de mayores alegrías y así poder gustar en ellas frutos más exquisitos de paciencia y de heroísmo que ha ejercitado durante mi ocultamiento. No sin razón apareció el ángel en el templo, porque con ello anunciaba la cercana venida del verdadero Salvador y se preparaba el sacrificio celestial al cual habían de servir los ángeles. No se dude, pues, que los ángeles asistirán cuando Cristo sea inmolado, dice San Ambrosio. Entrar en el Santuario Volumen 19, 29 de Agosto 1926 Por eso todo lo que el alma hace entrar en el Supremo Querer, todos sus actos formados en él, adquieren la naturaleza del verdadero bien. Porque son hechos en una voluntad estable, no cambiante, que contiene bienes eternos y sin medida. Así que tu amor, tu oración, tus agradecimientos y todo lo que puedes hacer, toman puesto en un principio eterno que no termina jamás, y por eso adquieren la plenitud de la naturaleza del verdadero bien. Por lo tanto, tu oración adquiere el pleno valor y el fruto completo, de modo que tú misma no podrás comprender hasta dónde se extenderán los frutos, los bienes de tu oración. Ella girará la eternidad, se dará a todos y al mismo tiempo quedará siempre plena en sus efectos. Tu amor adquiere la naturaleza del verdadero amor, de aquel amor inquebrantable que jamás viene a menos, que jamás termina, que ama a todos y se da a todos, y queda siempre con la plenitud del bien de la naturaleza del verdadero amor, y así de todo lo demás. A todo lo que entra en mi voluntad, su fuerza creadora le comunica su misma naturaleza y los convierte en actos suyos, porque no tolera en ella actos disímiles de los suyos. Y por eso se puede decir que los actos de la criatura hechos en mi voluntad entran en los caminos inescrutables de Dios, y no se pueden conocer todos sus innumerables efectos. Lo que no tiene principio ni fin se vuelve incomprensible a las mentes creadas que tienen su principio, porque faltando en ellas la fuerza de un acto que no tiene principio, todas las cosas divinas y todo lo que entra en mi voluntad se vuelve inescrutable. No temas, tu súplica ha sido escuchada. Vol. 3 27 de Diciembre 1899 Con las almas justas me porto con justicia, las recompenso duplicadamente por su justicia, favoreciéndolas con las gracias más grandes y con hablarles con palabras justas y de santidad. No temas, yo soy el escudo de los atribulados. Vol. 27 24 de Octubre 1929 ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? Quien vive en nuestro querer. En virtud de él la criatura toma parte en nuestra fuerza creadora. Por eso todo puede hacer resurgir a nueva vida. Ella, con sus actos, con sus ofrecimientos, con sus súplicas, mueve continuamente nuestras fuentes, las cuales movidas como por un agradable vientecillo, formando olas y desbordando fuera nuestros actos, se multiplican y crecen al infinito. Nuestras fuentes están simbolizadas por el mar. Si el viento no lo agita y no vienen formadas las olas, las aguas no desbordan fuera, y las ciudades no quedan valladas. Así nuestras fuentes de tantas obras nuestras, si nuestro fías divino no las quiere mover, o quien vive en él no se da pensamiento de formar ningún vientecillo con sus actos, si bien están llenas hasta el borde, pero no desbordan fuera para multiplicar sus bienes en provecho de las criaturas. Además de esto, quien vive en nuestro fías, en nuestro fías divino, conforme va formando sus actos, estos suben al principio de donde salió la criatura. No quedan en lo bajo, sino sube a lo alto para buscar el seno de aquel de donde salió el primer acto de su existencia. Estos actos se alinean en torno al principio que es Dios como actos divinos. Dios, al ver los actos de la criatura en su divina voluntad, los reconoce como actos suyos y se siente amado y glorificado como él quiere, con su mismo amor y con su misma gloria. Vendrá a prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Volumen 17, 18 de junio 1925 Mi voluntad arrollará todo. Pondrá confusión por doquier. Todas las cosas serán trastornadas. Muchos fenómenos nuevos sucederán para confundir la soberbia del hombre. guerras, revoluciones, mortalidad de todas clases. Nada será evitado para derribar por tierra al hombre y disponerlo a recibir la generación de la voluntad divina en la voluntad humana. Y todo lo que te manifiesto sobre mi voluntad y todo lo que tú haces en ella, no son otra cosa que preparar el camino, los medios, las enseñanzas, la luz, las gracias, para hacer que mi voluntad quede regenerada en la voluntad humana. Volumen 19, 28 de marzo 1926 Cuando yo vine a la tierra, las criaturas eran todas analfabetas en las cosas del cielo. Y si yo hubiese querido hablar del fíad y del verdadero vivir en él, habrían sido incapaces de comprenderlo si no conocían el camino para venir a mí. En su mayor parte eran cojos, ciegos, enfermos. Debía bajarme en los vestidos de mi humanidad que cubrían aquel fíad que quería dar. Hermanarme con ellos, mezclarme con todos para poder enseñar los primeros rudimentos. El A, B, C del fíad supremo. Y todo lo que yo enseñé, hice y sufrí. No fue otra cosa que preparar el camino, el reino y el dominio a mi voluntad. Esta es la costumbre en nuestras obras, hacer las cosas menores como acto preparatorio a las cosas mayores. fíad, 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 fíad. Bendiciones en el divino querer. Y ya está solar. Si insiste, píad. Espíad, fíad. Espíad, fíad. Espíad. Te convengen, espíad. Espíad, fíad. Píad. Espíad en mi networking. Gracias por ver el video.